En Sinaloa, la gente de nuestro campo va al grano. Un millón cuatrocientas mil hectáreas cultivables y una inquebrantable voluntad de trabajo. Producen anualmente nueve millones de toneladas de granos y ochocientas mil toneladas de hortalizas. Aportamos el veinte por ciento del total de las exportaciones del campo mexicano. Así somos líderes nacionales en la producción de alimentos. En Sinaloa, decisión de progreso.